Bueno ahí para los hermanos Durán y familia, sobrinos, hijos, todo lo que está aquí en el equipo Profesional, muy bonito equipo, quiero darles las gracias que me invitaron por aquí, mis muchachos A este lindo lugar, tan bonito por aquí, de los hermanos Durán Y pues gracias por la invitación y voy a tratar de dedicarles una canción de aquellos de los tiempos de años Morena, ¿qué andas haciendo por ese río? Por ese río Señor ando navegando, ando buscando mi pajarillo Las señas yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido Música Andaban los animales allá muy lejos por la calzada Andaban los gadilajes tras de una polla que les gustaba Morena, ya me despido, vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo Música 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 Música